Dos mil ciento treinta y dos atenciones en labores de rescate, recuperación, mitigación de riesgos, salvaguarda de vidas, bienes y combate de incendios, entre otros. Seis mil ciento noventa y nueve procedimientos en el marco de los programas CIMA y BRAI, en atención de emergencias y labores preventivas. Cuarenta y tres mil cuatrocientas cuarenta y ocho personas capacitadas en autoprotección y cultura preventiva en diferentes comunidades e instituciones educativas. Trescientos veinte inspecciones a terrenos, zonas vulnerables y viviendas en posible riesgo. Cifras que reflejan el accionar de nuestro instituto a lo largo del veinte veintitrés. Cifras, experiencia que será implementada y superada en este dos mil veinticuatro, porque cuidarnos es tarea de todos.